hola cómo les va amigas y amigos de youtube bienvenidos a mi canal plantas de arroz bueno en esta ocasión voy a hacer un traspaso a una maceta nueva esta hermosa planta que se llama crásula perforata y le dicen de esta manera porque sus tallitos van perforando las hojas esta es una planta muy muy pero muy linda pero miren cómo está en este momento se les están cayendo todas las hojitas ven como están acá porque necesita un cambio de maceta ya la tengo más o menos hace cuatro años en esta maceta pobrecita que me la dejé olvidada así que voy a hacer un cambio de maceta bueno lo primero que voy a hacer bueno ya como de la cámara más o menos lo primero que voy a hacer es traer tierra nueva acá tengo tierra nueva que es la tierra que yo preparo ven en la tierra que mejor dicho el sustrato que yo preparo para las suculentas bueno para traspasar esta planta esta crásula lo que vamos a hacer es cortar de esta manera porque ven como acá no sé si ves se ve está toda los tallitos ya están todos como podridos vamos a agarrar y sacarle las las hojitas que ya están secas de esta manera ya sacamos y las ponemos de esta manera yo les recomiendo a ustedes y también dejen secar por algunos días dos o tres días los tallitos ven yo se los recomiendo pero si los quieren hacer así como lo estoy haciendo yo de un día para otro traten de no después de plantar los no tirarles no ponerle agua no regarlo bueno para los que quieren saber cómo es el cuidado de esta crásula que es hermosa porque sus hojitas son tan bonitas miren gruesitas son una belleza es una planta también muy fácil cuidado me imagínense que yo así pobrecita la tengo desde hace cuatro años en esa maceta que es de lata y sin embargo recién ahora es como que se me puso fea estos son las florcitas que largo en el verano ahora ya estamos acá en otoño en argentina y me largó flores unas flores hermosas así que bueno poca agua muy poca agua porque se pudre fácilmente traten de regarla no sé cada vez que la ven seca la piedra al sustrato en ese momento es cuando hay que regarlo no necesita tanto tanta agua porque si no se pudre en la flor y la más que nada de los tallos bueno necesita mucho sol es una planta con mucho sol ven si las dejan al sol van a agarrar este este colorcito color tipo naranja rosadito por algunos lados bueno en ese color la planta va a agarrar si lo dejan al sol necesita bastante sol la planta está bueno que más le puedo decir bueno para reproducir su reproducción se hace mediante esquejes como estoy cortando yo ahora pueden reproducir muchísimas plantas esto ven le van sacando ustedes perdonen mis manos pero las tengo las miserias porque cuando estoy con la con la tierra se me resecan muchísimas las las manos así que después de esto puro pura crema y bueno una crema buenísima es miel con limón es una crema buenísima o azúcar con miel también es una buena una crema natural espectacular y bueno mediante este proceso se puede realizar el se puede realizar la reproducción así que bueno amigos espero que estén bien que se cuiden en esta cuarentena bueno espero que les sirva estos vídeos y recuerden que si les gusta o les sirve traten de comentar las cosas que quieren ver en mi canal darle un like regalarme un like y también compartir en los grupos de plantas para que me ayuden a tener más suscriptores así que bueno muchas gracias a la gente también que se suscribió a mi canal que ya son bastante que se van suscribiendo así que hoy bueno no sé por qué pero cada vez que me pongo a grabar pasa de todo pasan motos autos ladran los perros que pasa de todo así que no sé por qué parece como que me hacen burla bueno gente espero que les haya gustado este vídeo les haya servido más que nada y bueno suscríbanse un beso grandote para todos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau